xbox va a presentar la nueva generación la consola xbox 720 el 21 de mayo en este evento tan esperado que empezará a las 12 pm en directo hora mexico para todos aquellos que quieran estar informados no duden en asistir al evento pueden hacerlo desde su consola o de internet para ver el evento en directo de la presentación de esta nueva consola aunque aún no hay nada confirmado al respecto de ella del diseño de la consola xbox 720 aquí les dejo la descripción la noticia al respecto para poder asistir a este evento y programarlo bueno pasando ahora al contenido descargable que todos esperaban antes de pasar a él quiero informarles a todos aquellos que tengan códigos ya sean de dos días de gol de acceso para el avatar de algún juego arcade que ustedes ya no quieran y gusten no olviden dármelo o enviármelo por este mensaje privado en youtube o a la dirección de gmail que aparece hasta acá abajo en la descripción todos los códigos que sean enviados serán recaudados para ser donados hacer rifas en el canal y por supuesto se les dará un completamente un agradecimiento ya sea agregando recomendando sus canales en la descripción o mencionándolos en cada vídeo bueno a todos aquellos que tengan esos códigos no olviden en enviarnos por youtube pueden ser código de lo que tengan nada más avísenme que con qué tipo de contenido es y con gusto los rifamos en el canal ya que yo tengo escasos códigos para regalar y bueno pasando ahora sí al contenido descargable les voy a mostrar cómo descargar temas bueno si muchos ya sabrán cómo hacerlo pero para los que no sepan simplemente aquí en la descripción les voy a dejar los temas gratis tienen que ir abriéndolos uno por uno y seleccionando el tema todo contenido es gratis y legal una vez hecho eso le darán comprar en este caso si les pide que inicien sesión a su cuenta de hotmail pues lo hacen y una vez hecho eso les aparecerá esta pestaña de compra tendrán que confirmar la compra y listo les aparecerá el contenido en su consola una vez encienda la consola se empezará a descargar a su consola todo este contenido es gratis les voy a dejar aquí todos los links en la descripción de los temas e imágenes de jugador para que se los descarguen completamente gratis y recuerden que si tienen códigos no olviden mandármelos que con gusto los rifamos aquí en el canal y les daremos créditos al respecto sobre ello bueno yo me voy sin antes de decirles que se suscriban y próximamente les traeré más noticias de la consola xbox 720 esperen el nuevo video que voy a sacar estoy recopilando información de todas las noticias que han salido al respecto y muy pronto lo tendrán el nuevo video en el canal bueno yo me voy ahora si gracias por ver suscribirse y espero se suscriban vemos en el próximo video adiós y